Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a una historia más de historias engarzadas, no se crean. Estoy con mi amiga de muchísimos años, Mónica Ayatana. Yo la conozco como la güera, la Chema, porque nos conocemos desde niños. Yo tengo muchas anécdotas con la güera, unas de ellas, pues desde que yo la conocía trabajaba en el mercado con Pera. Pera es una señora que ya falleció, ella tenía una sombrería, y una fonda, y la güera ahí trabajaba. Yo la conocí con la titina y la cheche de Ciudad de México, un beso para la cheche de mi hermana. Güera, yo quiero que le digas a la gente, tú me conoces obviamente de muchos años, hay mucha gente que está hablando de mi peste, diciendo que yo soy esto, que soy aquello, la verdad, el concepto que la gente tenga de mí, pues es de ellos y a mí no me interesa, pero la gente que a mí me conoce en verdad, les puedo decir quién soy yo y la güera, Mónica Ayatana, es una persona que me conoce de muchos años y les puedo hablar de mi trayectoria, pero aquí vamos a hablar para hablar de la de ella precisamente. Mónica, yo quiero preguntarte a ti, así personalmente una pregunta de amigas, ¿cómo fue el inicio de tu transición y cuál fue la reacción de tu familia cuando se dieron cuenta de tus preferencias, qué hicieron contigo? Yo, pues yo cuando decidí meterme a esto, yo le dije a mi mamá que me iba a salir de mi casa, y mi mamá dijo que por qué, y luego le dijo a mi mamá que no, que por ahí era mi casa, la casa de mi papá, pues, y le dije, no, pues yo quiero trabajar de, quiero vestir más mujer y mi papá no me deja. Y luego mi mamá se agarró chillando, y luego dijo, pues es tu vida, y yo tenía que trece, catorce años, y me salí de mi casa. Entonces yo me empecé a vestir, a hormonizar, trabajé en la amiga alemán primero, de chiquilla. ¿En el famoso Hotel Canadá? Sí, en el Hotel Canadá, y luego en el Mallorca, y luego en el Gardenia, y luego en el CIC. Pero yo así, cuando empecé a trabajar en el CIC, yo así pasé por muchas TIC, me llevaban a los hoteles, me dejaban tirada por allá, me dejaban tirada en los cerros, donde quiera inmediata, me golpeaban y todo, pues estaba chiquilla. Sí, yo en aquel tiempo, en aquel tiempo, los hombres eran bien cabrones. Ahorita las chiquillas que están ya están en la gloria. Sí, no la tienen bien peladita, la verdad. No, porque antes los hombres eran bien cabrones. Miren, yo tengo una anécdota bien curiosa con la güera, en aquellos años que estábamos chiquillas, yo le llevo como unos dos años a la güera, entonces yo siempre fui como bien atrevida, y bien escandalosa, me maquillaba, y andábamos pelonas, o sea, con cabello corto, y así nos vestíamos de mujer, nos maquillamos, y yo estaba en un baile, en un baile, adentro, pero hacía todo lo que da con un hombre, y de repente, hola, me agarra la policía y me sacan del baile, y afuera estaban la güera y la titina, otra chica atrás de aquí de León, también pues chiquillas de aquel tiempo, este, la güera con un vestidazo de noche, y su pelito como de ladito y un copetito, y este, y estaba, estaba, estaban ellas afuera esperando, porque la verdad no había presupuesto, y todas buscábamos como que a ver quién nos metía a los bailes, y yo había encontrado como mi patrocinador para entrar al baile, y estando en el baile, o sea, te metías con uno, pero ahí lo dejabas, y luego te ibas a buscar al que fuera, porque en aquel tiempo no era tanto como el de prostituirnos, sino como de, como de, pues sí, de que nos pasara así, con el que nos gustara, y así podíamos sacar un peso, pues qué mejor, entonces, a mí el que me metió, pues yo lo de qué, y ya me fui a buscar a ver con quién, y ya estaba yo en pleno agazajo, y que me saca la policía y la güera me dice, ¡ay no! ¿No estás esperando a ver quién nos metió? A ti ya nos sacaron. Sí, pues sí, la Mariana ya va a poner, y nosotros ya no se traen. Ay Mariana, le dije. Entonces, nos conocemos, miren, yo lo que puedo admirarle, y se lo aplaudo la verdad a la güera, es precisamente la perseverancia que puso en su propia vida, para alcanzar sus objetivos, la güera, yo la conozco, le digo, desde que estábamos bien chamaquitos, hubo muchas necesidades en nuestra casa, hubo muchas, mucho, pues era, ¿cómo vivía? En las joyas. En las joyas, en la soledad de las joyas, sí. Porque trabajaba en el mercado. En el mercado. Y yo vivía pues aquí en el centro. Sí, en la vivera. Entonces, este, pues vivíamos muy precarios, cada quien en su casa, siempre, pues mal vestidos, la verdad, este, a veces hasta mal tragados, y siempre con ese deseo de crecimiento, pero la güera agarró un buen camino, ella se, 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 se fijó sus objetivos, y ella dijo, yo quiero hacer esto en mi vida, y miren, lo ha conseguido, quiero, quiero, quiero que la güera me haga el honor de pararse, para que ustedes vean el cuerpazo, el cuerpazo que tiene la güera, vean, vean nada más la cinturita, vean nada más, vean nada más, ella es de las pocas, si no es que a lo mejor la única aquí en el Guanajuato, que tiene prótesis, prótesis en las sentaderas, son prótesis, no es biopolimero, son prótesis, y esto lo ha conseguido a base de, de mucha perseverancia, güera, ¿cuánto fue, cuéntanos, cuánto fue, tu primera cirugía, y cuál fue, tu primera cirugía, cuál fue, mi primer cirugía fue la nariz, esta la nariz, y enseguida fueron los, los, mis primeras, las primeras chiches, y luego enseguida fueron los pómulos, los ojos, y las pompis, porque ella todo es cirugía, hay muchas chicas que han cometido el error, de meterse sustancias, nocivas, y les han deformado totalmente el rostro, bueno, conocemos a muchos aquí en León, que les han deformado el rostro, y la güera es de las pocas que son cirugías, todos sus tratamientos han sido con cirujanos, y obviamente, pues todo eso cuesta, pero la güera ha tenido la suerte, de encontrarse, pues digamos, buenos patrocinadores, yo cuando, cuando me fui a México, ellas estaban instaladas allá, la güera tenía, no digo que no lo tenga, pero en aquel tiempo, pues quitémosle 15 o 20 años de nuestra vida, imagínense, la piel bien rozagante que tenía la güera, el pelazo como lo tiene ahorita, pero aquellas boobies, que yo pensaba que eran las más grandes que se había puesto, yo pensaba que estas eran otras, pero dice que son las mismas, pero en aquel tiempo, una cinturita, una cadero tota, la piel bien blanca, os vi, el pelazo larguísimo, y en el día con cara lavada, nos me invitaban a comer, y nos íbamos allá, zona rosa, zona rosa, a Garibaldi, andábamos por ahí turisteando en Ciudad de México, yo en ese tiempo estaba muy clavado en la droga, y la güera, y la Luisita, un beso para ella, hasta San Francisco, y Francisco, la Cheche también, siempre me andaban hablando para motivarme, para andar con ellas, para yo juntarme con ellas, y quitarme como de los vicios, pero yo estaba bien enganchado, y la verdad, uno cuando está en una adicción, por lo único que piensa uno es en la siguiente dosis, gente bonita, entonces yo desaproveché muchas oportunidades en mi vida, que digo que nunca es tarde, para retomar, digamos, el camino, y yo deseo a usted, estoy nuevamente en ese camino, entonces les he yo a ustedes, la güera es de las que me conoce, y ella les puede decir, cómo llegué a andar, ella me llegó a ver, cómo llegué a llegar al hotel, güera, cuando andaba bien mal, bien, bien mogrosa, bien drogadita, y todo, miren, me veía la güera y me decía, Marianita, pero es que tú no eras así, y en ese tiempo uno no acepta ni consejos, ni ayuda de la gente que te estima, la güera es de las personas que conozco, les digo, de toda la vida, y ella les puede hablar de mi forma de ser, yo no soy esa persona que están pintando, yo no soy esa persona de la, ahorita, que están atacando tanto, que, porque hay una chica, no voy a decir el nombre, que ni es de aquí de aquí, que ni me conoce, pero está hablando pestas de mí, está empecinada, en, pues es una chica, no voy a decir nombres, este, que está empecinada en como, descreditarme, pero yo le digo a la gente, pues de qué me pueden descreditar, yo les he dicho quién soy, hasta dónde he descendido, yo sube preso y demás, miren, cuando yo caí preso a la Ciudad de México, aquí hay algo bien lindo de parte de la güera, que la güera, Cheche, Francisco y la Luisita hicieron por mí, para cuando yo sube preso, a mí cuando me agarraron en la cárcel, me agarraron por otra chica, cuando me metieron en la cárcel, yo trato de comunicarme con esa chica, y ella se lava las manos, y dice, no, ya me voy a ir a León, o sea, yo preso, y yo, el pedo era de ella, y ahí me dejaron en la cárcel, yo aguanté, y yo nunca dije nada, entonces, una amiga de México, que en paz descanse, Diana, ya falleció, ella se comunicó con ellas, porque yo le pide, mira, busca a fulana en el hotel tal, y por favor, diles de mi situación, y se comunican con ellas, y yo no andaba con ellas, y ellas se empezaron a mover, empezaron a juntar dinero, porque ellas hacían como una junta entre ellas, después me lo dijeron, y dijeron, no, ¿cómo la vamos a dejar allí? Vamos a echarle la mano, porque me conocen, ¿saben la clase de persona que soy? O sea, desgraciadamente, yo en ese momento estaba preso de la droga, pero ellas saben mi caminar en ese ambiente, y ahí está la güera, diles, platícales, ¿cómo fue eso, de la Ciudad de México, cuando estuve en el reclú? No, pues luego nos movimos, y todos ya mandamos, o sea, no me creo que quien juegue, parece que chechero, no me creo que fui por Mariana, el reclusorio, a pagar la fianza, entonces ya, ya Mariana iba para afuera, ya había salido. Sí, yo le hablé a Diana, porque a mí me agarraron un jueves, me recluyeron el viernes, en la mañana, amaneciendo el viernes, y el lunes me hablan al juzgado, y me dicen que estoy libre por falta de elementos para procesarse, porque los que me, los que, digamos, o sea, los que me agarraron, ellos no me acusaban, la parte afectada no me acusaba a mí, acusaba a la otra persona, entonces el jueves dio mi caso, y dijo, no, libérenlo, porque él no tiene nada que ver aquí, y yo le hablo a Diana, Diana se comunica con ellas, y van por mí, fue la Luisita, fue Francisco, en un taxi, fueron por mí hasta el reclusorio norte, que está por allá, por Tlandepantla, más para arriba, o sea, muy retirado, fueron hasta allá por mi hijota, llegaron ellas como a las nueve, yo salí como a la una de la mañana, y ahí subieron afuera, esperando, con un frillazo, y ya me llevaron al hotel de regreso, al hotel de ellas, la, 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 me cortaron el cabello, la, la pati me regaló un posticito, no sé si te acuerdas, de como de trencitas, un posticito, y luego llegó con unas falditas así bien diminutas, unas falditas que me quedaban nada más en esto, y todavía con, y todavía con abiertita, y yo dije, ay, esto qué, es que aquí debes de andar así, marianita, aquí, y yo estaba bien flaca en ese tiempo, me acuerdo una vez que, que la güera nos llevó, que me llevaron a comer, y luego dijo la güera, acompáñenme al gigante, voy a comprarme mi ropa para hoy, diles que te compras, una tanga y un brasier, y luego se le digo, a ver enséame tu ropa, y saca la tanguita, de hilo dental, y el brasier, y digo, y esto qué, y la ropa, pues es esto lo que me voy a poner en la noche, y a poco te vas a ir así, güera, pues uno bien mocho, una ciudad provinciana, bien, bien, este, conservadora en ese tiempo, cuando ibas a andar tú aquí en el sit, por ejemplo, o yo en Alemania, en México, yo siempre trabajé, en dos piezas, y allá sí, miren, ese día, ya estuve yo, ya estuve en el hotel, entonces dice la güera, ay, yo me voy a subir a arreglar, la güera te digo, con su cara lavada, su piel bien bonita, nada más tenía su ceja, no, ni pintada, porque tenía delineada permanente, entonces ni la ceja pintada, nada más creo que las pestañas si acaso, y labial, y se sube a arreglarse, y baja como toda una drag queen, una pelucotota, un chingo de diamantina en la zona CJ, así, así bien drag queen, y yo, güera, ya me voy a trabajar, digo, pero así dijo, es que aquí así es, Mariana, como que entre más, más ganas, y la verdad la güera fue de las que, a ver güera, déjanos con la boca bien, bien, bien abierta a mucha gente, cuánto es lo más que te ha pagado un cliente, ya sea un cliente famoso, porque he estado con muchos famosos, que no vamos a dar nombres para no desprestigiarlos, pero cuánto es lo que más te ha pagado una persona, un cliente de 45 mil pesos, pero que servicio le hiciste, yo creo, no sé, no sé, no le hice un trabajo especial y se sentía a gusto conmigo, pues, y cuánto tiempo tardaste, dos, tres días, no, tardé como 20 horas con él, 20 horas 45 mil pesos, no es un 20, miren, la güera ha tenido la fortuna de ser especialmente afortunada en el trabajo, porque he tenido muy buenos clientes, en muy poco tiempo, cuánto tiempo te costó, juntar dinero, digamos, desde que empezaste en el ambiente, para reunir para tu primer cirugía, mira, yo para mi primer cirugía, por lo traje de Tijuana, y luego ya de, me recuperé de la nariz, y me volví a Tijuana, y ya volví a traer para mis chiches, mis primeras chiches, y los pómulos, pero en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo fue, mi primer, para mi primer cirugía fue en dos, tres meses, lo junté en Tijuana, en tres meses, en dos, tres meses, pero dices que ya te pagaban en dólares, ¿verdad? en dólares, miren, yo conozco a la güera, yo tengo mi nariz aguileña, pero la güera tenía más grande, y la tenía bien agachada, tenía una nariz, pues no muy agraciada, no le ayudaba en nada a su cara, y con la pura nariz que se hizo, con una pura, llevo una pura nariz, vean qué bonito su perfil, vean qué bonito su perfil, y de frente también, qué bonita se le ve, qué bonita se le ve su naricita, y una pura intervención en la nariz, la verdad eso, mis respetos para el cirujano, porque con la pura naricita, se levantó, no, no manches, la güera de los que usaba esponja, la güera de los que se forraba desde el tobillo hasta arriba, y cuando se vuelve ahí y regresa prótesis y todo, o sea que le empezó a ir bien, pero miren, aquí hay algo que hay de celebrarle a la güera, es que jamás se enganchó en drogas, ¿tú qué consejo le darías a las nuevas generaciones, güera, que están con ese interés de transformar su organismo, de hacer una transición hormonal, ¿tú qué consejerías? Pues que sigan adelante hormonizadas y todo, pero que no se van a meter al vicio de las drogas, porque ese es el peor vicio que pueden agarrar, porque es muy feo la droga, ya con la droga ya no haces nada, miren, claro ejemplo, es mi propia persona, cuando yo me clavé la droga, yo gané horrores, en Ciudad de México había dinero, había porque la última vez que yo fui a trabajar, no, ya nada que ver, pero en aquellos años que me tocó coincidir con ellas, allá en Ciudad de México, yo ganaba horrores, pero a mí todos se me iba en eso, todos, y ellas me dijeron, Marianita, si quieres hacer algo, deslígate de esa persona con la que andaba yo, no andaba como pareja, andábamos, pues, de locas, ¿verdad? Déjala y vente con nosotras, pero aquí no va a haber droga, aquí vas a hacer dinero, ellas me dijeron, o sea, aquí es donde ves que hay gente buena que te quiere sacar y ayudar en eso, y yo, yo, pues, por como estaba, yo lo que quería era seguir en eso, y yo, 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 pues, decidí de esa ayuda, y no me arrepiento tampoco, porque lo malo también te deja vivencias, y obviamente te deja experiencias, obviamente yo creo que yo jamás volvería a hacer lo que hice antes, pero ese tiempo perdido, pues, ya se fue, y ya no lo puedo recuperar, pero aquí está un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede, la güera, claro que sí, viene desde abajo, y ha conseguido todo lo que ha querido, ella ha viajado, dinos todos los lugares, güera, que tú conoces, que te has dado la oportunidad de conocer, he viajado a México, Tijuana, Sinaloa, Culiacán, Zacatecas, Querétaro, Salamanca, muchos, los Estados Unidos, fíjense, ha tenido la fortuna de estar hasta en los Estados Unidos, y saludos a mis amigas, las que están allá, todos mis amigos de los Estados Unidos, saludos, quiero mandarles saludos a Sara Grant, la Fashion, ya me dijo que si te conoce efectivamente Fashion, este video lo estoy haciendo grabado, porque se me acabaron los gigas, y estuve esperando una recarga que no, que no me llegó, pues, este, porque no fue a ponerla, nomás como que la pedí, y no me llegó, pero entonces digo, para hacer un poco menos de tiempo, porque también le hemos quitado mucho tiempo a la güera, nos ha prestado su tiempo, para, para, miren, pues llegó Vanessa, llegamos Vanessa, llegamos Jackie, Osby y yo, su servidor, y Vanessa empezó con, con una breve entrevista para la güera, para que vean que sí la conozco, y soy la que la conoce de más tiempo de todas ellas, de muchos años, desde que estábamos niños, desde que nos podamos llamar niños, bueno, yo todavía me sigo llamando, vato, pero ella ya es la güera, Mónica, Mónica Ayatana, este, yo la conozco como, como la Chema, la, la, la güera, y le digo la güera porque ella es de piel bien blanca, ahorita estás como bien, requemada, requemada, pero ella es bien blanca, su cabello es natural, güero, bueno, el mío también, pero pues ya saben quién, ya ni lo tengo, güera, güera, ¿qué piensas de mi nuevo look? Ay, yo estoy muy raro, yo dije, ¿quién es ese pelón cuando te vine al video con Vanessa que lo estaba viendo cuando venían en el centro, y que la Mariana, y dice Mariana Yo fui bien extremista, y fue bien escandalosa, miren, aquí está la güera, les digo que ella me conoce de mucho tiempo, y ella les puede decir, yo jamás llegué ofendiendo, yo jamás llegué agrediendo, yo llegaba al CID, yo llegué a trabajar en el CID, instalado en el CID, trabajando legal, pero yo fui más de la calle, pero yo jamás llegué ofendiendo a nadie, yo puedo llegar al Gardenia, al Canadá, al Mallorca, y al CID, y nadie me dice nada, no por miedo, por respeto, pero porque respeto me lo he ido ganando a través del tiempo, yo con la güera jamás he tenido ningún problema, ningún malentendido, jamás, saludos al de los tamales, este, jamás he tenido ningún malentendido, ningún altercado, ella ha visto cuando, cuando digamos se me ha acusado, a lo mejor injustamente, a lo mejor otras sí justificadamente, porque también dice el dicho, haz fama y échate a dormir, a mí muchas veces Anita me llegó a correr, Anita era una persona de las que más me apreciaba desde que yo estaba chiquillo, pero esa mala fama le fue haciendo como que le cayera mal, no le caía mal Anita, pero ella tenía que cuidar su negocio, entonces ella me dice, Mariana, yo aquí no te quiero porque nomás deja los paletones, y a veces yo no robaba, pero ya habían robado, y luego todos iban sobre de mí, es que tú Anita, le digo, no es que yo no fui, la verdad yo no fui, pero ya al decirlo, ya no me creían, en una ocasión, una chica de Tamaulipas, no me acuerdo de su nombre, yo pensé que ella me había puesto en la cruz con Anita, de un día antes se había hecho un hurto, la güera nunca fue de las que hurtaba, y la güera me decía, pero a veces la güera se me decía, mira Anita, este trae dinero, o sea, si me los ponía, porque tampoco era envidiosa, decía, bueno, si a lo mejor ahora no puede, el viejo no quiere entrar, pues si la que voy, jajaja, estoy buscando hasta en vivo para leer, ay no, pues lo sé en vivo, estoy grabando, y yo iba a buscar todo, no, pues sabes que estoy grabando, ay perdón, sí hermana, claro, vente ya aquí, ahorita, pásame, díctame, no, pues ya no, ya no, ya mañana la pongo, ya lo estoy grabando, vente, sí hermana, es que ya no me va a agarrar la señal, es como muy buena esta, no, ya no, no, en serio no, 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 es que mira, aparte no tienen, aquí está Jackie Ferrari, Jackie también tiene muchas buenas, muchas buenas anécdotas con la güera, con la Chema, sí, a mí me ha tocado, nos llegó a tocar hasta que nos arrestaran, verdad, güera, sí, estar compartiendo celda en prevención, en Cepol, en aquellos años era prevención, era prevención, porque todavía no estaba ni el edificio de Cepol, ni acá, ni acá, y era prevención, y estaba todavía más canico, porque estaba bien lejos, entonces era prevención central de abastos, central de abastos, pero no había nada, de qué lado, nada, ya era metido a la orilla, eran puras milpas, y no pasaba el camión, nada más pasaba como a cierta hora, y a veces nos aventaban de la madrugada para afuera, y sí o no, caminando desde allá, cruzando la vía del tren, porque no estaba ni el puente, o sea, estaba bien diferente, era como pura terracería, estaba bien feo, y ahí veníamos todas bien asustadas, estábamos chiquillas, nos tocó esa época en que había mucha opresión de parte de la policía, verdad, güera, mucha opresión, del mercado al dama, para venirte caminando por el alemán, López Mateos, para llegar aquí al Parque Hidalgo, uy, no venía, y una patrita, te tenías que esconder, porque te habían caminado, aunque no vinieras haciendo nada, por ser jotito, te arrestaban, en el centro nos movían de la zona peatonal, porque había mucha opresión, ahora, gracias a tantas cuestiones, una de las chicas que más se movió en eso, para exigir los derechos de las chicas trans, trans, travestis, y demás de aquí de León, fue Janet, 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 ella, ella hizo muchas, ella tenía un grupo que se llamaba las trans leonas, que empezamos a hacer mucho, digo, empezamos, porque yo en aquel tiempo era vestida, y me jalaron, porque yo sí me he sido como bien, bien, bien lenguarica, bien la escandalosa, hacíamos ruedas de prensa, y pedíamos el apoyo de la gente, para que empezara a dar, a hacerse notar y valer nuestros derechos, como seres humanos también, chicas trans, pero con los mismos derechos que los demás, y poco a poco se fueron dando, y ahora ya es bien diferente, ya, 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 Mónica, ya tiene su propia empresa, ya es empresaria, ya es empresaria, tiene su propia empresa, ella mueve su propio, pues su propio negocio, y ahí se ve una prueba más, de que cuando se quiere, se puede, alguien le preguntó en el vivo, no sé si el de Jackie, o el de la OSBI, que cuando piensas retirarte, porque obviamente, este negocio, pues llega un momento que dice, ya está aquí, ya, algún momento que dice, está aquí, ya, entonces, tú tienes planeado como algún retiro, en algún momento de tu vida, sí, pues ya cuando ya no pueda, pues ya, me retiro y ya, pero por lo pronto, por lo pronto todavía ando haciendo, haciendo guerra porque siempre lo mismo pero ya en mi casa me aburrá y no aquí genera si miren yo yo la verdad yo me retiré del ambiente aparte porque estaba bien quemada ya casi en ningún lado me querían no me corrían por ese respeto de que ay no dile tú ay no dile tú llegaba marianita hola muchachas y todas como que ay bueno mariana pues dile que se vaya ay no dile tú pero me decían pero yo sentía la incómoda de que estaban incómodas y bueno ya me voy después llegaba y me paraba en mis puntos aquí en el parque luego afuera de la hostería ya fue donde más allá en alemán en reforma y reforma y alemán este tamaulipas y alemán pedías las zonas bien calientes ya la última vez que me paré en la oficina a trabajar de aquí me dieron las 6 de la mañana con 300 pesos cuando yo en otros tiempos salía a las 9 10 de la noche llegaba al bar la movida y luego me vine al parque a las 12 por muy tarde a la una ya saben mi casa mira cuente y cuente los fajos y esa vez vueltas y vueltas al par caminando desde la alemana hasta acá y vueltas y vueltas y vueltas llegaba hola güera todas no todas pues nada y no ya no salen con dinero yo creo que yo creo que ahora hasta la chica se siguen a si tienes bot de esa terminal para tarjeta porque ya por la tarjeta de nami de repente si me han salido a mí también pero el mismo que me la metan a la tarjeta es que si no ya no cargan dinero en aquellos años si cargaban la verdad a mí me se me dio un cuajo mira la güera nunca tú nunca fuiste a peñiz con la güera no la verdad siendo honestos pero te tocó ver clientes que trajeran así los cuajos horrores si que trajeran mucho dinero si me llegaron y varios clientes te dejaban las pacotas allí pero ni por error así como que uno no y la verdad un cliente me dijo mis respetos yo lo hice para bastante arte me regaló dinero si miren a mí una ocasión me tocó a mí una ocasión me tocó en en acapulco hermana este yo iba caminando por la costera y me hablan unos tipos chilangos y me asomo y los checo a todos y veo que el de atrás que estaba junto a la puerta se le había así yo le he abultado y dije ese le abro me subo le abro la puerta y me le siento y yo y órale pues ya me agacho para darle un besito y me guardo y le digo aquí me bajo y me bajo y me cruzo la costera y el tipo se baja y me empieza a corretear y yo le corro pero pues yo bien chaparrita el hombre bien grandote con dos tres zancadas me alcanzo entonces me da un aventón y me tira y yo caigo pues así y volteo y el tipo se me sienta y le doy el truco y que mira abre la cartera no te agarré nada y yo le dije es que mira la verdad me pasó esto y esto y pues estaba como desesperado yo casi lloraba y el tipo abrió la carta dijo no me ibas a dar en toda la madre porque pero cuajote y yo si o el perdón me dijo mira la verdad yo tenía intención de darte dinero o sea si se hace algo yo te iba a pagar y saca y me da 200 pesos y dijo ten y me levanta y me dijo no vuelvas a hacer eso la verdad no te ves tan mal como para que andes haciendo eso tú puedes cobrar lo que tú quieras igual te lo pueden pagar y yo entendí eso ay bueno mira la salma ya se está metiendo mi cartera a la chiche entonces yo entendí eso cuando yo miren este cuando yo vine a trabajar al CID yo yo entré a trabajar al CID me dio la oportunidad Perla yo que fue Perla cuando yo trabajé ahí por Surey Surey fue la que dijo dale chance yo yo venía haciendo de un anexo y te acuerdas que bajaba de mi puta y llegaba a trabajar me paraba ahí un rato y ya empecé a trabajar de manera legal y vi que si o sea que si te pagan llegaban y cuantos tanto una vez Surey me dijo había una anécdota una vez Surey me dijo mira esta es una gallinita es que ya he estado con todas y a todas nos paga muy bien tú nomás déjate llevar y lo que él te vaya pidiendo tú veselo haciendo y te va a estar dando por cada cosa entonces dijo y como tú eres la nueva se va a meter contigo entonces llega la gallina y ya las ve a todas y me dijo cuánto tanto vamos pues vamos y ya me subo y me paga y empieza el tipo a dar no pues que quiero que eres tanto y me vuelve a dar y me da me bajé como con 1500 que me pude haber bajado con más pero nunca se me que nunca Jota yo así mira y yo ay que nunca se me pide y no pues ya el tipo se decepcionó y ya nos bajamos nomás con eso que me dio y sube dijo cómo te fue elige ay que crees que nunca así dijo no no manches bueno aquí es cuando hubieras aprovechado toda esa fogosidad y no lo hice pero me di cuenta que sí o sea también habiendo trabajado legal si pude haber pues a lo mejor ganado bien pero a mí me gustó como que lo más así como que la adrenalina y aparte pues como está como dices tú tienes mucha que ver que andabas muy metido en eso y cuando uno anda así lo que no quiere es el dinero yo lo que quería no yo celulares carteras de todo me subí yo me llevaba el carro y a ver al cliente veía lo que había ay si dame una vuelta y me subía y pum 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 ya me bajaba y vámonos pero gracias a dios bueno también tuve malas experiencias tú tuviste una mala experiencia con un cliente pues varias experiencias muy feas te pegaron te llegaron a pegar si bueno a ti te llegó a tocar eso como de que te subías con un cliente y te dejó por las orillas o así una vez con dos que ya me metieron clientes míos me fueron y me violaron pues y me tiraron allá del mirador en el cerro y me dijeron corre ahorita vamos a matar hija de puta madre y yo corrí por todo el cerro y yo chiquilla amana ay que horror y eran mis clientes fíjense y eso eso a veces le da uno como que la confianza ay pues son mis clientes si me voy porque muchas veces en los hoteles está como así muy especificado no no puedes hacer salida por lo que se ha visto antes bueno yo cuando estaba chiquilla escuché la historia de esta chica a la que le sacaron los intestinos a la marisa también abrieron la panza también a la marisa y a otra chica que a la andrea yo no conocí físicamente cuando abrieron la chacha a la andrea le dieron un balazo en la frente a la andrea y a la chacha le sacaron las tripas la chacha se paró se aventó del taxi se aventó del taxi la andrea y la chacha se aventó la chacha del taxi y a la andrea por la que se vieron allá por Lago se la mataron se la mataron se han visto historias de gente que es conocida de nosotras que si las han visto se las vieron duras en aquellos años y así como a ellas a muchas más a la bici la bici como terminó también la bici de las que estamos hablando son chicas como iniciadoras en esto que prácticamente no sabieron en el camino a nosotras y ahora nosotras a las que vienen de nosotros pero hay mucha diferencia nosotros nos dejamos con respeto a aquellas y las nuevas como que son bien insolentes la verdad en el otro lugar tu amiga la fashion comentó eso que antes no eran igualadas ahora son bien insolentes yo cuando me subía yo a mi sabes que me encantaba mirar Anita me encantaba verla era un rostrazo y siempre con el cabello cortito colitas de pato siempre pero bien 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 auténtica y siempre sentada ella siempre andaba sentada pero un porte una cara bonita facciones y estaba cirugiada pero unas facciones bonitas y el cuerpo que se me hacía bien estético era el de la Lorena cuando estaba chiquilla la Lorena pues el cuerpazo el cabello rubito y yo siempre me la quedaba viendo y le decía ay no yo cuando esté grande a mi me gustaría estar así como tu como Lorena en origen? como Lorena pero cuando era Lorena y después ya con el tiempo yo ya me creció el pelo ya anduve en rubia verdad porque yo también anduve en rubia la güera me conoció en esos buenos momentos en sus jugos piernotas y yo siempre en la troce yo nunca me armonicé nada pero tenía unas piernotas y una güera no estaba como tan madreado del cuerpeseo y siempre estaba como pellejudillo entonces me brotaba y me veía pues bien entonces un día me encuentro a la Lorena pero ya cuando la Lorena decayó y la Lorena ya se le veían las boobies como bien feas de tan flanca como dos bolas así como dos bollas así nomás puesta y salgo yo del sit y me la encuentro y me dijo ay Marianita dijo te acuerdas cuando decías que querías estar como yo y luego le dije ay pero era una niña y no sabía lo que decía como ahorita no como ahorita no pero si en aquellos tiempos mis respetos para Irene Irene era de los rostros de aquí de León mis respetos para Irene que bonita estaba verdad? si la chula de la marquesa la mamichis la mamichis era por donde yo vía allá con la joya a poco la otra de la joya de la Nayeli la Nayeli todavía anda ahí pero ella no trabaja y ella ayuda a las señoras en los negocios la Nayeli, uy cuantas las cuantas hubo la esta la Lulu la Lulu mamá Paola Maritza Maritza la Maritza y la Tris Lorena la Beatriz la Lorena la Lucero esa Lucero quien? es una telu largo de esa no me acuerdo de esa no me acuerdo de Lucero en mi mamá Lucero en mi mamá también estaban estas chicas no es que muchas que ya se nos han ido pero nos dejaron ese camino para que ahora nosotras apoyemos la Prisma también la Mayera sí la la esa Mayela ajá bueno ya ya nos vamos gente bonita gracias a la güera gracias a la güera gracias a Jackie por la oportunidad de estar en tu canal adiós pues gracias a ti también por visitarme bye nos vemos por eso hay que hacer una colaboración de cocinar vamos a cocinar la próxima semana ahora si el miércoles ya tengo su número para hacerlo bien organizado ve a la casa Moni pero no puedo porque cuida el chico ay si es cierto pero más temprano o sea para comer ya de ahí también en las casas en mi casa hago cosas si bueno el próximo miércoles es un hecho que vamos es que que haremos ya que el próximo miércoles ahora si hacemos la pizza no un caldito ay si un caldito de res un caldito de res un caldito de res que te parece vamos a hacer un caldito de res un arroz rojo y yo me voy a echar la salsa molcaje de adrede de puro adrede nos vemos gente muchas gracias gracias weyna gracias Jackie bye besos y a Osby besos gente weyna gracias gracias Moni hermana de año bye que estén muy bien buenas noches bye